Hay que ir al Estado de México con Mario Rodríguez, porque tres integrantes de una familia perdieron la vida tras un accidente y tú tienes todos los detalles. Buenas tardes, te escuchamos. Fernando, excelente tarde. Fíjate que es una noticia bastante complicada. Tres integrantes de una familia murieron y otras tres resultaron lesionadas en un hecho de tránsito. Resistieron las tardes de este domingo en la carretera Toluca-Tlacomulco, específicamente a la altura del poblado de Palmillas, justo aquí en el municipio de Toluca. ¿Qué fue lo que sucedió de acuerdo con versiones consultadas? En el sitio del siniestro se registró antes de las 15 horas y lo que llamó la atención de los viajeros fue que uno de los vehículos involucrados de color blanco con placas de circulación NLP 2837 quedó incrustado literalmente en un árbol. En esta unidad, Fernando, había tres personas, un adulto mayor, una mujer y una menor de edad, los cuales perdieron la vida y cuyos cuerpos quedaron al interior del vehículo totalmente prensado. En lo que respecta al segundo automóvil involucrado es un carro de color rojo cuyos ocupantes fueron trasladados por elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México, del SUEM, a un hospital para recibir atención médica. Sobre las causas que dieron origen a este siniestro no fueron aclaradas por las sociedades en el sitio, pero dijeron que serían investigadas con ayuda de cámaras de biodigilancia que hay precisamente en las inmediaciones. En lo que respecta a este sitio, que es una carretera de alta velocidad que conduce precisamente al Valle de Toluca con los municipios del norte de la entidad mexiquense, fue abanderada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y apoyaron también elementos del Cuerpo de Bomberos de Toluca. En este sentido, Fernando, el saldo de este tráfico hecho de tránsito es de tres personas sin vida, entre ellas una menor de edad y tres personas más que tuvieron que ser trasladadas hasta Toluca para recibir atención médica. Mario, qué lamentable situación. Estaremos pendientes de cualquier actualización de esta noticia. Por lo pronto te dejamos y regresamos contigo de ser oportuno. Claro que sí, excelente tarde. Buenas tardes.